Cristóbal Colón en América 1492 Esa no es una tarjeta, es una carta Queridos Tim y Moby, ¿pueden decirme cuál es la mejor manera de estudiar para un examen? Quiero sacar mejores calificaciones De Ángela Todos queremos eso Tomémonos un descanso Es importante tomarse descansos cuando se está estudiando No existe una mejor manera de estudiar para un examen Pero si estás bien preparado y con buena actitud mental, tiene que irte bien Bueno, para empezar, cuando sepas que vas a tener un examen, averigua qué tipo de examen va a ser Saber si es un ensayo, si se trata de un examen de opción múltiple, de falso o verdadero O alguna combinación de todos estos, te ayudará a saber qué esperar Correcto, también está la parte del estudio propiamente dicho Date mucho tiempo y programa tus sesiones de estudio en los días e incluso semanas antes de la prueba Estudiar todo el material la noche anterior solo te estresará y te agotará Yo siempre uso el mismo sitio para estudiar Es un escritorio grande en el sótano con bastante espacio para poner todas mis cosas Y sin distracciones como la tele o el teléfono que me impidan aprender el material Sí, siempre tengo la intención de organizar mis apuntes Si tus apuntes se parecen a los míos, te servirá organizarlos Mecanografía los temas generales o dales algún formato claro que te ayude a estudiar Incluso la acción de mecanografiar tus notas es una buena manera de estudiar porque lees todo otra vez Los exámenes viejos pueden ser también herramientas útiles de estudio, especialmente para un examen final Búscalos para que veas qué información abarcaron y también qué necesitas repasar Otra manera efectiva de estudiar es formar grupos de estudio Esto te ayudará a motivarte y a respetar tus fechas de estudio Y muchas veces tus compañeros del grupo detectarán algún punto que se te pasó y viceversa Expone un tema para poner a prueba tus conocimientos Si conoces el material tan bien que puedes exponerlo ante otros Entonces puedes estar seguro de que te va a ir bien en el examen Así que eso es estudiar, pero el estudio es sólo parte de la ecuación También debes asegurarte de que estés bien descansado y alerta para presentar el examen Si tienes una actitud mental correcta, recordarás mejor el material Siempre es importante que comas bien, pero hazlo sobre todo la noche antes de un examen Las comidas poco abundantes y las colaciones sanas te mantendrán energetizado y en óptimas condiciones La cafeína y el azúcar te harán sentir excitado y muy nervioso Y el sueño es muy importante Estar bien descansado te ayudará a conservar la calma y la lucidez mientras presentas el examen De hecho a mí me gusta irme temprano a la cama antes de un examen Bueno, quizás no tan temprano Y mucha suerte en tu examen Vuelve a encender la luz Tengo que estudiar Tengo que estudiar